Bueno, simplemente recordar aquel momento de las Libertadores para mí me trae mucho orgullo. Primero por el gran grupo humano que había, no sólo en lo profesional, sino en lo personal, en el cual había un grupo muy convencido de lo que quería y con grandes personas. Creo que eso fue fundamental para llegar a aquel logro. Y lógico, el acompañamiento que tuvimos de la gente permanentemente en momentos difíciles, en el cual nos hizo revertir esos resultados. Así que bueno, espero que lo sigan disfrutando y seguramente van a tener la posibilidad de disfrutar una Copa en este cercano tiempo que ya están muy próximos. Un abrazo grande y el mejor de los cariños. Un saludo muy especial para toda la gente de River Plate, recordando la Copa Libertadores ganada en el año 96. Así que esperemos que se repita muy pronto. Bueno, el recuerdo que tengo es que era una necesidad de todo el pueblo riverplatense de conquistar esa Copa. Lo más lindo fue el grupo que compartí y bueno, haberla ganado está dentro de los recuerdos más lindos que me dio el fútbol. Hola, buenas noches. Soy Marcelo Escudero. La verdad que es una alegría recordar el campeonato de la Copa Libertadores. Acá tengo un regalito para que vean, para que disfruten lo que me quedó de la Copa Libertadores. Y la camiseta del campeonato. A festejar. No es fácil ganar la Copa Libertadores. Ojalá que este equipo lo pueda volver a conseguir, apoyar. Y ojalá que volvamos a ganarla. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, en una fecha más del recordado momento aquel del 96, que tuvimos la suerte de cumplir todos nuestros sueños de ganar las Libertadores, les quiero mandar un abrazo grande y agradecerle a todos por el apoyo en aquel momento y por el apoyo de siempre. Así que besos para todos, por River siempre. Hola River, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otro aniversario más, ¿no? De aquella gesta importantísima que fue la obtención de la Copa Libertadores. Desde acá, mandarle un saludo a todos, a directivos, entrenadores, jugadores. Nos estamos viendo. Hasta luego. Se cumplen 19 años de uno de los momentos más importantes en la vida de todos los riverplatenses, como fue conseguir la Copa Libertadores del 96. Y cómo olvidar aquel recibimiento que fue el mejor recibimiento en la historia de un equipo de fútbol en Argentina. Así que agradecido eternamente a todos, a los que estuvieron ese día en la cancha del más grande y a los que no estuvieron. Así que cómo olvidarnos de eso, ¿no? Un cariño grande a todos los hinchas de River. Un abrazo fuerte. Un saludo grande a todos los hinchas. Se cumple un aniversario más de aquella recordada Copa Libertadores. Bueno, me tocó ser parte de un gran equipo. Verdaderamente lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también lo recuerden con ese cariño. Y bueno, lo mejor para todos. Bueno, le mando un saludo muy grande a toda la gente de River, que estamos de vuelta festejando un aniversario más del logro de la Copa Libertadores del 96. Así que agradecerle por el apoyo incondicional que tuvieron durante toda esa copa. Agradecerle y que disfruten esto, porque la verdad tienen un mérito tan importante ustedes como nosotros en ese logro. Así que un saludo muy grande para todos.